Estas 63 páginas han sido analizadas, oja por oja, por especialistas. Y la conclusión, alguien puede decir, bueno, hemos escuchado ya mucho, ya hubo conclusiones, ¿qué es lo nuevo? Básicamente lo siguiente, que si no hubiera sido por este procedimiento mal hecho, Débora estaría con vida. Esto tiene que quedar claro, que la muerte fue violenta. Estos son los detalles de la autopsia. A las 17.20 comenzó la endoscopía. Se produce una lastimadura en el esófago, que causó que el gas del endoscopio se filtrara a otras partes del cuerpo, entre ellas el corazón. Si está ocupado el lugar por donde debe latir el corazón, con aire, no puede latir. A las 17.25 entró en paro cardiorrespiratorio. Vieron la placa anterior, 17.20. Durante 5 minutos se insufló aire. Claro. ¿Y no se dieron cuenta en ese momento? Durante 5 minutos y no se dieron cuenta. O sea, el error fue ahí, para decirlo de una manera sencilla y fácil. El error estuvo ahí. Sí, Roxy. En ese momento. Ahí, cuando no se da... Primero, es como el esquema de Reason que se usa en desastres. El esquema de Reason implica que deben haber por lo menos 7 errores antes de llegar a la fatalidad. Los errores empiezan antes. Este médico, el equipo, el endoscopio. Pero, yendo a lo que vos decías, 17.20. A las 17.25 empiezan los síntomas de Débora. 5 minutos de insuflación de aire que no detectaron. A ver, digamos, y la primera herida, ¿no? En el esófago y demás. ¿Eso lo hace, digamos, el médico que hace la endoscopía o la anestesista? En la página 24 habla de un... que se produce por instrumental. Con lo cual, por lo menos en esa letra, la interpretación es que se produce a partir de el instrumental. Un mal uso. Estaba mal ese endoscopio. Ese endoscopio que el juez demoró muchísimo. Sí. En Incautalera, lo primero que, como ante la desesperación que teníamos todos, bueno, ya el endoscopio está aperitado. No, no, no. Tuvieron que pedirle que vaya a buscarlo. Bueno. O sea, el juez que no está. Ese juez que no está ahora. Exacto, exacto. Claro, entonces la pregunta va por, ¿era una falla del endoscopio, del equipo, del aparato, o era una falla del endoscopista? Sí, y todos juntos también. Claro. Y todos juntos. Y acá se produce, Roxy y Sergio, otra situación anómala. RCP, reanimación cardiovascular. Ahí estas son las maniobras avanzadas. Hay drogas vasoactivas, ventilación con máscara facial, con oxígeno al 100% y masaje cardíaco. Fíjense, volvamos uno más para atrás, si podemos. Si podemos. La máscara con oxígeno al 100%. Pero si habían dicho que si hubo una insuflación de aire irregular. ¿Qué significa eso? Que por esa lastimadura del esófago, el aire, el gas que estaban insuflando, impedía que el corazón lata. Impedía. Y le insuflan más oxígeno. El problema es que no se soluciona. En ningún momento mencionan que hicieron una trasqueostomía o un avocad. Alguna maniobra, alguna maniobra como para descomprimir ese aire que estaba comprimiendo desde adentro el cuerpo de la paciente. Pero lo escuchaba el doctor Nelson Castro que decía que era imposible que le hagan una tracotomía justamente por esa enorme insuflación de aire, de oxígeno. Es una mezcla rara. A lo que iba Nelson es a lo siguiente. Que en las maniobras, y lo dice también la pericia y tenemos acá las placas. Trataron de intubar, ahí tenemos el tema del oxígeno al 100%. O sea, ella tenía exceso de aire. En los medicamentos se identificó la hidrocaína, que es un anestésico local. Propofol, que es un anestésico general. Hay un fármaco específico. Estos son temas más específicos. Esto no tuvo nada que ver. Pero lo siguiente sí. Fue una muerte violenta relacionada en forma directa a una perforación instrumental. Acá están los que decían ambos. Dios mío. Seguido de insuflación. Qué barro, ¿no? No pudieron intubarla por, dice, una anomalía anatómica. ¿Saben qué era eso? Que al tener esa insuflación no podían intubar porque estaba todo lleno de aire. Encima querían meter más aire. En ningún momento detectaron que había varotrauma. Guillermo, ¿quién se encarga de insuflar aire? ¿Es el mismo endoscopista o es la anestesista? Porque hay dos personas ahí aparentemente cuando a uno le hacen un estudio similar, ¿no? Es el endoscopista. El endoscopista. Sí, sí, es el endoscopista. Lo que queremos saber es de qué manera ese aire era administrado. Era directo desde un panel, era directo desde un cilindro. Ese endoscopio estaba chequeado, era correcto, era antiguo, funcionaba mal. En todos los casos, la responsabilidad recae sobre el médico. Y el equipo en general, porque cuando se produce la emergencia, acá hay dos cuestiones. La primera, la central, que según la autopsia deriva la muerte de Débora. Pero la segunda también, no solucionar esa emergencia. No haber podido advertir cómo solucionar rápido y bien esa emergencia. Claro.